del propio Genaro García Luna, no fue capaz de subirse al estrado y defenderse, subió a su esposa, porque el que tomó la decisión, se lo pregunté directamente a César de Castro allá en la corte, fue él, él fue quien decide no defenderse. Si yo soy víctima de una injusticia, si yo soy un hombre libre de pecado, yo soy el primer interesado en subirme a gritar mi inocencia a los cuatro vientos, pues de la misma manera Felipe Calderón, si es un hombre de leyes como dice y no le cuadra lo ocurrido en Nueva York, porque estaba al otro lado del mundo, con esos amigos para qué quiere enemigos, García Luna, ahí nomás te lo dejo como comentario Paco. Mira, no sólo eso, yo pienso ahora, y no es que piense, hay todos los elementos de análisis para eso, que Felipe Calderón o está en Delirium Tremens, ya sabemos por qué, que hemos documentado que sí es alcohólico, pero o está en eso, o verdaderamente está en una etapa de humorismo y de 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 ironía que lo fuga de la realidad. Está fuera de 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 toda realidad que alimentan periodistas que recibieron cualquier cantidad de millones de pesos con él, y los dueños de los periódicos, va, no hay que decir, está bien documentado, el presidente ha dicho, con Enrique Peña Nieto se oficializó la entrega de dinero a los periodistas, a a los comunicadores, pero no, mira, Calderón les entregó por lo menos directamente más de treinta y cinco mil millones de pesos. Entonces, claro, lo están defendiendo, pero pero están ya hicieron que se fugara de la realidad, está, es un tipo jactancioso, traicionero, porque traicionó a su a su servidor, a su a su cómplice, al hombre que lo hizo presidente, yo sostengo porque lo he documentado, que lo hizo Genaro presidente, él lo metió al Congreso de la Unión cuando tomó posesión, él lo metió, él, Genaro, iba al mando de un contingente élite de la Marina Armada de México, más de dos mil trescientos elementos, él lo hizo, y ahora lo traicionó, es un tipo jactancioso y prepotente. Pues qué mal agradecido resultó Felipe Calderón. No, pero claro, claro, mira, tiene, es que la verdad, ya yo no entiendo, tiene ahora una personalidad atrabiliaria que debía tenerla cuando estaba el juicio, cuando estaba el juicio, debió haber sido, ido a parar y decir, yo estoy convencido, trabajamos con la DEA, le dimos esto, trabajamos con el FBI, le dimos esto, trabajamos con, con todas las agencias de, de, de justicia de Estados Unidos, pero te digo, hoy, hoy lo voy, lo viene a hacer, entonces yo, yo que pensaba, y todo mundo, porque lo vemos en Twitter, en las redes sociales, vemos a, a Vicente Fox Quesada, haciendo barbaridad y media, pero bueno, esa es parte de su actuación, es parte de su show, es parte de su personalidad loca o locochona que tenía, pero ignorante, pendenciera, este, ahora es Felipe Calderón, yo creo que eso debía movernos a, a la indignación verdaderamente, al desencanto, no, de por sí, hay gente que no estaba desencantada, esto debía darle un ejemplo, debía mover a la risa, el pan defendiéndolo, no hombre, eso, está el mundo al revés, Vicente, con el caso de, de Felipe Calderón Hinojosa, esa, no, no, yo no le encuentro una explicación, a menos que consultemos un psicólogo porque, o un psiquiatra, porque ya es un caso de psicopatía, no, 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 no me lo explico, hasta este momento, sacar la cara por su funcionario, y eso de sacar es un decir, pues sí, ya está, ya, ya, ya fue encontrado culpable, ya están esperando nada más la sentencia, y ahora sí puedes hablar, no, no, es algo, es como una novela negra, Vicente.